Ana Gabriela Guevara Espinosa, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, es dueña de una casa con un valor de 7.5 millones, según consta en una declaración patrimonial. El MOVE se encuentra en un terreno de 790 metros cuadrados, mientras que su construcción abarga 500 metros cuadrados, pero bueno, es una casa de muy buen ver, aquí están los contratos y aquí menciona que esta señora le habría comprado en 2018, 20 días antes de llegar a la CONADE, terminando su cargo como senadora en el PT. Aquí lo estamos viendo en pantalla, estos son los pagos que habría realizado la señora, y que bueno, al principio no se había dado a conocer, pero después se da esta información y aquí la estamos viendo en estos momentos. Pues bueno, hasta aquí comenzó a brincar el tema de la famosa casa que curiosamente se compra antes de terminar el sexenio de senadora, 20 días antes de entrar a la CONADE, y después sabemos bien todos y conocemos la historia de Ana Gabriela Guevara, que fue denunciada por temas de extorsión en esta misma institución deportiva. Una empresaria veracruzano la señala a ella y a tres personas más PRIistas, cae mencionar, por pedir dinero a cambio de contratos en servicios de comedores para los deportistas. Aquí tenemos que el director general de la Comisión Nacional de Deportes, CONADE, Ana Gabriela Guevara, y Armidia Adriana Ramírez, expirista veracruzana, fueron acusadas de extorsión confirmada por autoridades del Estado. Los empresarios locales denunciaron ante la Fiscalía de Veracruz, una red de extorsión por parte de los directivos de la CONADE, donde aseguraban que, bueno, Ana Gabriela Guevara estaba informada de ello, iban a firmar un contrato para darles una concesión, pero resulta que los directivos de la CONADE le decían a los empresarios que para que la concesión fuera de ellos, tenían que mocharse con una parte. Pues esta investigación se presentó ante la Fiscalía de Veracruz, posteriormente, días después, estos empresarios iban, ahí pues hicieron sus actividades normales allá en Veracruz, y curiosamente y misteriosamente, luego de que interponen la denuncia, estos empresarios habrían sido baleados. ¿Lo recuerdan? Esta historia que llamó demasiado la atención y dice así, gracias al blindaje de su vehículo, que también voy a mencionar, ¿Quién trae su carro blindado? No cualquier persona trae su carro blindado, pero es interesante esta información, o la pregunta del millón, ¿con qué clase de personas estaba reuniendo Ana Gabriela Guevara? Pero, bueno, al ser empresarios y al facturar mucho dinero, me imagino, también, bueno, pues tienen sus precauciones, pero repito, una persona, bueno, pues como su servidora, pues no traía su carro blindado, ¿no? Pero, pues bueno, continuando con la información, los empresarios veracruzanos que denunciaron extorsión por parte de la CONADE al frente a Ana Gabriela Guevara y otros miembros de su equipo fueron atacados esta tarde en Boca del Río Veracruz por un comando fuerte armado, y aquí lo estamos viendo. El apoderado legal de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad SADSB, Rafael Sánchez Cano, confirma que él y otros ocupantes se encuentran a salvo gracias al blindaje del vehículo BMW en el que viajaban. Apenas el 5 de junio los empresarios ratificaron su denuncia ante la Fiscalía de Veracruz y este miércoles lo harían ante la Secretaría de la Función Pública, pero habían sido baleados y aquí tenemos el carro. Venimos con el auto y una persona en una camioneta Nissan, se nos quedaron viendo, reconocieron una de ellas y fuimos a perseguirlas. Pues bueno, aquí está el carro que fue baleado de los empresarios, también aquí tenemos, aquí ya se nos fue, no sé qué era, pero es un comercial que nos está estorrando, lo vamos a quitar, pero bueno, esperemos que, mejor así lo dejamos, pero bueno. Aquí lo estamos viendo y aquí tenemos, bueno, otras fotografías de los carros. Vamos a quitarla porque definitivamente no nos deja ver esto y nos está estorbando. Bueno, pues aquí tenemos al carro BMW, aquí tenemos otras fotografías donde se encuentran ya la policía y bueno, el lugar de los hechos básicamente, lo estamos viendo en pantalla. Pues este sería el vehículo donde estaban los empresarios que habrán denunciado a Ana Gabriela Guevara y a otros cuatro funcionarios, en parte la gran mayoría expriistas. Yo también pregunto, pues si las señoras del PT que tenía que andarse juntando con tanto expriista, pero pues bueno. Así es la política, yo el día de hoy vi una fotografía en Facebook de que decía qué tan sabia es la naturaleza. Ya ven que cuando una fruta le está pudriendo y se pone al lado otra, bueno, pues comienza a contaminarla. Posiblemente eso le pasó a Ana Gabriela Guevara cuando estuvo allá en el Senado. Pero bueno, continuando tenemos que presenta denuncia contra Ana Gabriela Guevara ante la FGR, los empresarios veracruzanos Rafael Sánchez Cano y Jesús Chian por intento de homicidio tras el atentado que sufrieron con artefactos de fuego el pasado 10 de junio, ¿no? Pues este señalamiento, y vaya que bastantes señalamientos traían a Gabriela Guevara por temas de extorsión, por concesiones que da la CONADE. Se presentó la denuncia ante la Fiscalía, pero también ante la Secretaría de la Función Pública. En su momento, o antes de que se presentara ante la Secretaría de la Función Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues mencionó que a él no se le había informado absolutamente nada y que no había que hacer juicios sumarios y que había que esperar hasta que, bueno, diera una resolución la Secretaría de la Función Pública y dice así. Han hecho estas denuncias, pero no han habido resultados en la investigación. En mi caso, nadie, ni la Secretaría de la Función Pública, ni Santiago Nieto, me ha llevado un expediente sobre la señora Ana Guevara. Si me llevara un expediente, es más, no necesitan llevarme el expediente. Ya cuando hay indicios de corrupción, la instrucción que tienen es denuncia a la Fiscalía. Así es, ya está la denuncia en la Fiscalía General. Sí, pero no es por parte de nosotros. Entonces, los particulares tienen también todo su derecho. Entonces, la Fiscalía tiene que resolver. Pues bueno, ese fue el mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces, que ya lleva algo de tiempo para ser exactos. Este tema le revienta a Ana Gabriela Guevara el 29 de mayo de 2020. Es decir, bueno, ya más de un año esta situación. Ya estamos a octubre de 2021. Pues bueno, no pasó a mayores que argumentaban a Gabriela Guevara que eran mitotes y que en realidad ella pues no debía absolutamente nada. Vamos a escuchar. Desde el día uno colaboramos con la Función Pública. La Función Pública tiene en sus manos toda la información requerida, pero no ha emitido una solución. Por lo tanto, pues todo lo que se ha dicho y todo lo que está haciendo es un mitote. ¿Qué? Pues ¿qué le puedo decir? Pues aplaudirle qué bueno que fue, pero qué lástima que no va a proceder. ¿Quiere que ver con que yo sea un mitote? Número uno, no es afectada directa, no le corresponde. Número dos, es improcedente porque no hay una solución toda por parte de la Función Pública. Todo lo que se han dicho y todo lo que se ha vertido a través de ustedes y de otros medios de comunicación, pues son dichos. No hay hoy una solución por parte de la Función Pública. Por lo tanto, pues no tengo nada que decir. O sea, no tengo ningún tema que decir, ni tampoco me puedo adjudicar de lo que se ha dicho el personal. Que hay observaciones, repito. Pero lo único que sí les puedo decir es que nuestro compromiso, desde el día uno que llegamos a la CONADE, bueno, pues llegó también junto con el gobierno, y llegó a la CONADE junto con el gobierno y con esta nueva administración, pues este nuevo esquema de trabajar. Y estamos a favor de lo que el presidente ha promovido, y cada mañana se hincapié de no corrupción. Si hay alguien que se equivocó, bueno, pues respetaremos. Si fue ese el caso, repito, no hay nada solucionado. Si fue ese el caso, bueno, que se proceda como tiene que ser. Pero creo que está claro la intención de seguir distorsionando y de seguir mal informando y de calumnia. Porque cuando no se conoce de lo que se habla, pues es una calumnia. La senadora decía que tú no te atreviste a denunciar a este tipo de...